Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada CAFIR y publicada en el diario ADN. La escandalera del plebiscito y la extraña actitud del pueblo colombiano, que el expresidente uruguayo llamó esquizofrenia nacional, nos ha hecho pasar de largo el episodio del avión CAFIR de la Fuerza Aérea que sobrevoló a muy baja altura y con un estruendo que hizo temblar hasta las cámaras de televisión que transmitían la ceremonia de Cartagena en el momento en que el grecoquimbaya de Timochenko pronunciaba su discurso. Con ese espíritu mamagallista que también nos caracteriza y que hace afortunadamente sobreponer el humor a la realidad, muchos dijimos que el piloto del avión debía ser un uribista que quería sabotear la ceremonia. Pero la verdad es que se requiere claridad antes de aventarnos en la especulación y poner a peligrar lo que apenas se consolida. El sobrevuelo del CAFIR en ese momento no estaba incluido en el programa del acto ni en la coreografía de Escuelita Rural que montaron con la llave del tesoro del Galeón San José para abrir la puerta falsa de la paz. El estruendo no solo asustó a Timochenko sino a todos los asistentes y algunos alcanzan a verse en la mancha blanca de la explanada del centro de convenciones tirándose al suelo. Una funcionaria de un banco internacional hubo de ser trasladada al hospital. Pero el CAFIR salió de la base aérea de Malambo que tiene un comandante. El CAFIR hace parte de un escuálido escuadrón, ya quedan muy poquitos de esos aviones, que tiene un comandante. Y esos dos comandantes responden al general Bueno, comandante de las FAC. Ninguno de ellos, en pero, ha aclarado el asunto. Y como tal, podemos especular que los enemigos de la paz de que hablaba Otto Morales Benítez siguen vivos. Y si no pregunten, ¿quién hackeó la registraduría el miércoles pasada?